¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, 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 vamos a echar una partida, un blum dorado, un blum dorado de estos. A ver, a ver, empezamos en la ronda 26. Ya sabéis, chicos, que podemos empezar en la ronda 26 porque le tenemos puesto en el juego lo que es la ronda rápida, ¿vale? Hay una opción que tú lo puedes poner para que se salte, pues eso, 25 rondas. Las rondas, digamos, menos interesantes, ¿vale? Las rondas donde, oye, pues tampoco te van a matar, ni cosas de estas. Y bueno, pues empiezas aquí, oye, la verdad que te ahorras bastante tiempo, ¿eh? Porque quieras que no, pues 25 rondas. Entonces lo que hace, pues es, yo creo, más o menos darte el dinero que hubieses conseguido en esas 25 rondas, ¿eh? Pues para que tengas, para que tengas, para poner cosas. Y luego también lo que hace, chicos, pues teniendo en cuenta que nosotros tenemos comprada la mejora del global del monillo, pues nos da un monillo inicial y luego un monillo por cada 10 rondas, con lo cual nos da uno de inicio y otros dos de la ronda 10 y de la ronda 20, ¿eh? Esos son los tres, los tres monillos con los que empezamos. Porque claro, luego yo entiendo que hay algunos que dicen, ¿y por qué empiezas con tres monillos? Vaya morro, no sé qué, no sé cuál. Bueno, chicos, a mí me regala tres monillos, por eso, ¿vale? Esa mejora global la podéis comprar todos, ¿eh? No sé exactamente cómo se llama el sitio donde está, os lo digo, os lo digo en un momentito, a ver, entro en el BTD5, yo os digo el sitio en el que se encuentras, yo siempre lo llamo las mejoras globales, ¿vale? Pero yo sé que no se llama así, pero bueno, mirad, aquí veis, aquí veis, bueno, pues hemos conseguido el bloom de oro, el bloom dorado y nos regalan, pues, dinero y luego una cajita y dentro de esa cajita me parece, pues, ¿qué hay? Mira, en este caso hay una torre de estas, una pirámide, ¿vale? He preferido, chicos, poner un poquito grande esto porque si no, ¿sabéis lo que pasa? Pues que se te escapa. A mí al principio se me escapó dónde estaba el bloom dorado. Es que el bloom dorado, chicos, es que ni te enteras, ni te enteras dónde está. Yo me acuerdo que antes, al principio de sacarlo, era distinto porque salían como un montón de bloom dorado y entonces te enterabas sí o sí, o sea, pero vamos, es que te enterabas porque es que te mataban. Pero ahora, chicos, pues hay que tener un cuidado porque ya os digo que, vamos, se te escapa totalmente de dónde está. Bueno, os voy a decir, os voy a decir dónde están las mejoras globales, ¿eh? A ver, chicos, las mejoras globales, estas que yo llamo, ¿eh? Están, están en especialidades, ¿vale? Si vas a especialidades, veréis, bueno, pues, que hay una serie de cosas y una de ellas es el, bueno, está la torre de mago, el dojo de boomerang, academia de lanzadardos, ¿vale? Pues hay que darle ahí a activar. En estas especialidades solo puede haber activa una, ¿eh? Solo puede haber activa una en un momento dado. Con lo cual, bueno, pues yo, chicos, ya os digo que tengo puesta la del monillo lanzadardos, ¿vale? Y con ese monillo lanzadardos, bueno, pues, aparte de el mono gratis este que os digo, que te dan al inicio, que la verdad que te viene muy bien, muchas veces te viene fenomenal. Y gracias a él, ¿eh? Pues aparte luego está el que los lanzadardos, los dardos que tira el monillo, son capaces de cargarse metálicas y otra serie de cosas, chicos. La verdad que todas muy interesantes, ¿eh? Yo prácticamente es con el que juego, el que siempre tengo. Mirad, ahí aparece otro que nos regalan, ¿vale? Porque hemos llegado a la ronda 40. Luego en la ronda 50 nos regalarán otro. Hombre, llega un momento en el que ya, pues, un monillo tampoco te hace mucha historia, ¿vale? Porque un monillo, pues... Pero al principio sí te viene muy bien, ¿eh, chicos? Al principio te viene fenomenal. Y sobre todo hay veces que en misiones especiales y misiones aleatorias de estas que te toca hacer, pues que igual no te dan al principio ninguna tropa y cosas de estas. Y entonces, vamos, te viene fenomenal. Incluso hay alguna que solo se puede pasar con agentes especiales. Y entonces, chicos, si te regalan un mono, hombre, hay otras veces que no te dejan, ¿vale? Que te ponen... te vienen tachados. Pero hay veces que sí, que sí te dejan. O igual te dicen, venga, empezar con cero y solo te damos un platanal para empezar. Bueno, pues, hombre, con un platanal pocas historias puedes hacer, ¿vale? Entonces, ahí ya os digo que viene muy, muy bien, ¿eh? Tener un... Pues un lanzadardos por lo menos al inicio, ¿vale? Luego ya os digo que cada vez, bueno, pues es menos interesante, ¿eh? A ver, a ver, chicos, voy a aprovechar ahora que tenemos solo un vídeo. Solo un vídeo en el que no hemos hecho saludos. Y bueno, pues voy a aprovechar para mandar unos saluditos, chicos, ¿eh? Bueno, antes voy a mirar a ver si estos cachondos de YouTube me han puesto algún vídeo desmonetizado de estos, ¿eh? De los que dicen que no son para todos los anunciantes y tal. Que de vez en cuando me gastan alguna bromita. Me gastan alguna bromita, chicos, ¿eh? Bueno, vale, vamos a poner aquí este. A ver, le he puesto pause. Ahora, ahora esta pause, ¿vale? Y vamos a mirar. A ver, aquí me dice 89 comentarios, tengo que ponerme y decirle que ordenar por mejores, no, más recientes primero. Ya, ya me decía uno, me decía uno que no lo ordenase así, pues no sé historias. Lo tengo que ordenar así, tengo que irme al final del todo, abajo del todo. Sí, no hay forma, chicos, de decir que me salgan arriba del todo los más antiguos, ¿vale? Entonces, bueno, si yo en un momento determinado quiero saludar, chicos, pues por orden, pues no me queda más remedio que hacer esto. Me imagino que aquellos que tengan 8000 comentarios, pues las pasen, las pasen mal. Pero bueno, yo no tengo ese problema por ahora, ¿vale? Entonces, bueno, pues a Arnau, alcalde, un saludito. A Jordi H. Moline, otro. ¿Qué pasa, chicos? Sí, hombre, Andy, Francisco, Araya y Baceta. La muerte súbita con el mortero. Cuarta mejora de la izquierda. Pero es que, chicos, son muy caras esas, estas mejoras son muy caras y es que no me da tiempo hasta la ronda, hasta la ronda 13, ¿vale? Joaquín Cuevas, un saludito, un saludito y Ramiro y Lisa. Bueno, chicos, ya sabéis, tampoco vamos a andar ahí con más saluditos, ¿vale? A los cinco primeros, ¿eh? Porque es que si no, pues es un problema, chicos. Me tiro aquí dos horas saludando, ¿eh? A partir de ahora, chicos, voy a saludar a los cinco primeros, ¿eh? Entonces, eso también, bueno, pues para que os deis un poquito prisa, ¿eh? Para que os deis un poquito prisa de comentar y pedir el saludo, ¿vale, chicos? Bueno, aunque ya sabéis que a veces, bueno, pues saludo a más gente, no me importa, ¿eh? Ni mucho menos, faltaría más. Bueno. A ver, chicos, esta es una partida, esta que estamos viendo del BTD5, una partida que tenía grabada, ¿eh? Y que nunca saco tiempo para comentarla, chicos, porque luego empiezo a hacer cooperativos irreventables y tal, y entonces, bueno, pues subo primero esos. Y ya hasta que he dicho, venga, la voy a comentar ya porque, oye, pues es una de estas de... De coscosas que dan, del blum de oro, y bueno, pues... Pues oye, a mí me parece que merece la pena, ¿eh? Bueno, vamos a poner aquí a un supermono. Ya sabéis, chicos, de todas formas que aquí hay que ir al trantrán, ¿vale? Hay que ir al trantrán. Cuando estás en irreventable, ¿eh? Que solo tienes una vida, pues tienes que andar, pues, haciendo dinero con platanales, poniendo también torres de defensa, es decir, no se puede... O todo torres de defensa o todos platanales. Tienes que ir alternando, ¿vale, chicos? Porque si no vas alternando, pues al final o tienes muchos platanales y te comen o no tienes ningún platanal, ponen muchas torres de defensa y luego llega un momento en el que también te comen porque no tienes dinero para poner más cosas. Entonces, en el irreventable, sobre todo, chicos, y yo diría que en el difícil también, ¿vale? En el medio no hace falta, pero ni en el fácil. Pero en el difícil y en el irreventable es imprescindible prácticamente tener platanales o tener alguna forma suplementaria de dinero. Me da lo mismo que sean platanales o el ingeniero con la cajita o el sniper con la ulti ¿Cuáles más hay también? El helicóptero con la ulti Vamos, chicos, algo, algo que haga que tengas más dinero, ¿vale? Para poder, pues eso, comprar más tropas porque si no ya te digo que llega un momento en el que te comen Otra cosa también que hay imprescindible es a partir de la ronda 60 o una cosa así, chicos tener una aldea con detección de camufladas, ¿vale? Imprescindible Y como mínimo alrededor de esa aldea tener un lanzador de pegamento y un cañón Hombre, un cañón, un mortero Cuando digo esto también puede ser un mortero en vez de la aldea con detección de camufladas Un mortero que quite camuflaje O sea, cosas, cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí A nuestro amigo El Robocop Ya tenemos los tres platanales a pleno rendimiento Y vamos a ver si podemos poner el terror tecnológico Ya sabéis, el super Robocop de toda la vida El amigo de Robocop Ya sabéis, y es que es idéntico Es idéntico al amigo de Robocop Lo que pasa es que ese es el que le dispara El que le dispara a él Pero vamos Yo es que creo que cuando han hecho este juego se han fijado en ese Bueno, ya lo he dicho en alguna ocasión, chicos No me acuerdo cómo se llama Se llama El DC-10 o algo así Es que no, 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 no sé El DC-10 o Ojo, el DC-10 es un avión, coño Robocop Grande A ver, el Robocop grande ¿Dónde está el Robocop grande? No, le doy eso y me sale Robocop Robot grande Es que se me ha ido, chicos A ver Todo, sí, este, este es Ed, Ed 209 El Ed 209 El Ed 209, sí Bueno, pues el Ed 209 A ver si es este Buscar en Google Buscar en Google Imágenes, sí Pues eso, chicos Que es igual que el Ed 209 La verdad que sí Que es idéntico Idéntico, idéntico Oye, en estas cosas, chicos Bueno, pues uno se copian de otros O sea, está claro Está claro que es así Pero vamos Oye, me imagino que Que tampoco querrán que sea exactamente el mismo En la copia exacta, ¿vale? Pero bueno Que lo ves, lo ves Y yo lo veo Y digo, joder, este es igual que el Super Robocop El Ed 209 Bueno, chicos Mirad, mirad Porque os digo Mirad Ronda 82 Si os dais cuenta Están viniendo Globos Arcoiris Regeneradores Camuflados Por ahí arriba Pero a toda pastilla Entonces Como no tengamos algo Como puede ser esta aldea Con detección de camuflaje Al final Ahí montas un pollo Que no veas tú Porque ya os digo Que esos se reproducen Pero vamos Más que los conejos estos de Australia Mucho más Bueno Ronda 83 Parece que ya hemos quitado un platanal Yo creo que ya es Exacto Ya es hora de quitar los otros ¿Vale? Y bueno Pues poner Poner algún Ed 200 203 O 209 ¿Qué he dicho? Ed 203 Ed 209 209 209 Bueno Ed 209 A ver si me acuerdo Chicos A ver si me quedo Con la copla Bueno Pues ya estamos llegando Al final Ya sabéis que El bloom dorado este Pues de vez en cuando Lo ponen ¿Vale chicos? Bueno Pues esto ha sido todo Oye Espero que os haya gustado Si eso Pues Os agradecería Que le diese Like Y nada Chicos Hasta la próxima Bye 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 Chao Chao Y Chau